Lo que el PRI y el PAN no hicieron por la laguna lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto de agua saludable es, es la solución a un problema añejo que durante décadas se le insistió a los gobiernos del PRI y del PAN y que nunca, nunca lo atendieron. Esto fue lo que sucedió en la comarca lagunera. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay que decirlo con todas sus letras, son hechos. Este proyecto, como se ha dicho, es muy importante porque tiene que ver con la salud de nuestro pueblo, de la gente. Ya no se podía mantener esta situación de estar consumiendo, pero además con el conocimiento de que el agua tiene arsénico. En el país, en muy pocas partes hay plantas de tratamiento de arsénico. Ya cuando se llega a esos extremos es porque hay pues mucho abandono, mucha desidia y no se protege la salud, que es lo más importante, que es lo más importante. Entonces nos da mucho gusto que entre todos se haya podido iniciar este proyecto, que pone por delante, como lo he expresado, la salud antes que nada. Porque el arsénico, ustedes saben, causa enfermedades graves y pues también como todos sabemos, es mejor prevenir que curar, es mejor prevenir que lamentar. Entonces estamos haciendo algo verdaderamente importante con dimensión social, beneficio de la gente. Desde luego esta es una primera etapa, es el inicio, nos cuestionan nuestros adversarios, además tienen todo el derecho de hacerlo. Yo fui opositor muchos años y me dedicaba a cuestionar, a criticar. Desde luego hay que tener pruebas, elementos, si no pierde uno, credibilidad. Pero últimamente el cuestionamiento que se nos hace es que empezamos obras, pero que todavía no están del todo concluidas. Y sí, en efecto, son obras que se inician en una primera etapa y poco a poco se van concluyendo. ¿Por qué hacemos esto? Pues no por publicidad o por propaganda. Si fuese por eso, pues estaríamos pagando publicidad, propaganda en la televisión, en la radio. No, lo hacemos porque así empujamos para avanzar, para apurarnos, terminar, no dejar obras inconclusas. Además, fuimos a Nuevo León. El año pasado hubo una crisis de desabasto de agua en Monterrey, en la zona conurbada, y dijimos, vamos a resolver el problema. En un año lo vamos a resolver, construyendo un acueducto de una presa, del cuchillo. Vamos a llevar agua a Monterrey. Y nos organizamos. Es un acueducto de 80, 90 kilómetros de la presa a Monterrey. Hoy hablamos con empresarios de Monterrey, incluso los que fabrican el acero y otros materiales, también de Nuevo León. Y les dijimos, ayuden, cada quien su tramo. Nosotros vamos a ponernos de acuerdo para que no falte el financiamiento. Y eso, a diferencia de La Laguna, no es ningún reproche, ningún reclamo. Allá aportó la mitad el gobierno del Estado. Pero eso, no es lo más importante. Lo digo porque tengo que darle el crédito, el mérito, al gobierno de Nuevo León. Y nos organizamos, y dijimos, en un año. Y así fue, en septiembre, así como ahora, aquí, iniciamos con una bomba, mil litros por segundo. Así empezamos. Y hace como una semana, ya fuimos de nuevo a echar a andar, pues todo el sistema, ya para cinco mil litros por segundo. Ya concluimos. Cuando fuimos, me acuerdo que el 13 de septiembre, Día de los Niños Hebres, iniciamos con mil litros por segundo, un periódico que ni siquiera lo voy a mencionar, que es preferible olvidar. Habló, cuestionó, de que todo había sido una faramalla, un circo, porque no estaba la tubería, ni iba a llegar el agua. Ocho columnas, porque son muy sensacionalistas, y como no nos quieren, pues se esmeran en dar esas notas. Y pues ya se cumplió. Aquí hay constructores que trabajaron en esa obra. Lo mismo en el caso del Tren Maya. Empezamos de Campeche a Cancún, todavía, con algunos problemas. Y es una importante obra cuando se concluya, a finales de febrero. No hay una obra así, porque son mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros de vías para un tren que se va a desplazar a una velocidad de ciento sesenta kilómetros por hora. Y ochocientos kilómetros de los mil quinientos es vía doble electrificada. Y se está haciendo en un tiempo récord. No hay ningún antecedente. Ni nuestros amigos de China, que ya ven, lo digo con respeto, le ponen mucha crema a sus tacos, no tienen una obra así. Entonces, también el cuestionamiento, ¿no? Muy tardado el tren. Hicieron unas fotos en donde los que se subían al tren estaban dormidos. Les daba sueño el tren. Pues sí, el tren relaja bastante. Más que el camión, o que el avión, o que el helicóptero. Y ya va a estar cada vez mejor. El 31 inauguramos de Cancún a Palenque, como nuevecientos kilómetros, y el 29 de febrero por el Caribe de Cancún a Tulum, Chetumal, Calakmul, Escárcega, y terminamos. Pero, es un proceso. Hoy en la mañana, antes de venir acá, fui a supervisar también el tren que le llamamos el insurgente de Toluca a la Ciudad de México. Y lo vamos a terminar a más tardar en junio. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.